¿Qué te parece? Popi, 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 popi Yo soy la muñeca del caramelo Yo me llamo Popi, Popi Y quiero celebrar un día especial Un cumpleaños Popi, 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 popi Vengo del país de los dulces Y cada vez que cumples años yo te traigo alegría Y diversión Chacoletes, caramelos, rojas, helados Galletas para hacer una gran fiesta Popi, 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 popi Yo soy la muñeca del caramelo Querentes No te juntes Desplomado Ellos llevan una pluma Son nuestros conmigo y si fueras a uno de ellos desplomado bebes de caldo desplomado bebes de caldo bebes de caldo bebes de caldo para cumplir siete años todos los niños deben encontrar a cumplir siete años todos los niños deben buscar la llave de los siete años Solo así conseguirás celebrar Tu cumpleaños, mi cumpleaños Tu abuelito no vendrá Abuelito ya lo verás Yo te llevaré a encontrar La dichosa llave se habrá La dichosa llave se habrá Para alcanzar todas tus metas Siempre me obedecerás Siempre me obedecerás Siempre me obedecerás Y también te entrenarás Preparado estarás Cuando tengas la llavecita Siete velas soplarás 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 Miren, se cansó el viejito Está bonito el paseíto Está bonito el paseíto Yo como a viento de la galaxia Chicos y grandes están conmigo Sonido de la galaxia